Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Todos los días, amigas y amigos, antes de salir de nuestro hogar, para dirigirnos a nuestros trabajos, hay que pedirle al Supremo Creador que nos llene de bendiciones, que nos llene de energías para poder realizar las labores de cada día. Por ello, amigas y amigos, ¡amarle con todo! El trabajo, el trabajo fructífero es lo que dignifica al hombre. Y no hay que olvidar, jamás hay que olvidar, que nuestro carácter nos hace meternos en problemas y que nuestro orgullo nos mantiene en ellos. Hay que desechar ese orgullo, amigas y amigos, y ser siempre humildes, bien humildes, en todas nuestras actividades. En cualquier trabajo, en cualquier actividad, una persona que es humilde, cae bien. Una persona que es humilde, se gana el respeto, se gana el aprecio y se gana la admiración de los demás. Un orgulloso, amigas y amigos, solamente desprecio va a recibir, por muy capaz, por muy preparado que esté, solamente desprecio desdénes va a recibir. Pero una persona humilde, una persona que sabe sonreír, que le pone humildad a su trabajo, esa persona, amigas y amigos, será siempre motivo de afecto, motivo de aprecio, y desde luego, su trabajo será sumamente apreciado. Vuelvo a reiterar, el trabajo dignifica al hombre que lo realiza de una manera humilde, pero de una manera también con calidad.